Claro, ya se viene para él, ya se viene y se viene para él, ya se viene para él Para los años no me traigo Hoy fui bendecido a mi corazón Tanto es mal y no me traigo Mucho es que se pierda, mucho es que me traigo En esta vida, hace que se pierda Tanto es mal y no me traigo Tanto es que 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 no me traigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!